Música Tras el Mundial, hacen estatuas a Gareca y Guerrero en Lima, AFP Lima, Perú, el entrenador argentino Ricardo Gareca y el delantero peruano Paolo Guerrero tendrán estatuas en un parque de Lima luego de su participación en el Mundial de Rusia 2018, informó el miércoles un municipio. Pese a que la selección inca quedó eliminada rápidamente del Mundial en la fase de grupos, la Municipalidad del Distrito Limeño de San Miguel decidió erigir un monumento a su técnico y a su máximo goleador. Estatuas de Gareca y Guerrero en Lima, AFP Las figuras de fibra de vidrio de color dorado y tamaño natural de Gareca vestido con ropa deportiva y Guerrero con la camiseta peruana serán inauguradas este viernes en el Parque Argentina de este municipio. Costero del Norte de Lima, es un homenaje al trabajo que realizó la selección al mando de Ricardo Gareca y Paolo Guerrero por retornar al UN Mundial luego de 36 años, dijo a la AFP la portavoz del municipio, Vivian Navarro. V clase igual a CK Relater News, mayor que, este es un homenaje al deporte nacional. Representa la perseverancia y la lucha por un objetivo, agregó Navarro, señalando que la obra se realizó con la aprobación del 70% de los residentes del municipio. Estatua de Paolo Guerrero en la plaza en Lima, Perú, AFP El municipio y la empresa privada destinaron 20.000 soles, unos 6.000 dólares, a las estatuas. Estatuas de Gareca y Guerrero en Lima, AFP Aunque el apoyo a su selección de fútbol es unánime en Perú, algunos vecinos criticaron la decisión del alcalde Eduardo Bles, además de colocar docenas de carteles presumiendo que hay más seguridad en el distrito. La municipalidad de San Miguel puso estas dos horribles estatuas de Gareca y Guerrero en medio del Parque Argentina. En esto se gastan los impuestos de los sanmiguelinos, criticó Luis Neira en Twitter. Balón de fútbol Colocan estatuas de Ricardo Gareca y Paolo Guerrero en San Miguel Gran polémica ha causado entre los vecinos, el homenaje realizado por la municipalidad de San Miguel al DT y Capitán en el Parque Argentina, en la avenida Insurgentes. Las cifras avalan su campaña, 21 partidos ganados, 12 empatadas, y 13 perdidos. Ricardo Gareca durante un partido con la selección de Perú en el Mundial, AFP Guerrero, que estuvo a punto de perderse el Mundial por una suspensión por dopaje, anotó uno de los goles en el triunfo ante Australia, 2 a 0, única victoria peruana tras las derrotas ante Francia y Dinamarca, 1 a 0. Paolo Guerrero celebrando una anotación en el Mundial de Rusia, AFP Gareca debe decidir en las próximas semanas si renueva o no su contrato con Perú, esta nota incluye información de AFP en esta nota.